¡Valientes! Un joven caleño se ha sometido a 25 cirugías debido a que nació con una extraña enfermedad. Sin embargo, esto no lo detiene. Hoy es un destacado diseñador de modas. Valientes RCN, historias que inspiran. Este es Juan Carlos. Hoy tiene 23 años, pero su apariencia física llama la atención. Porque nació con labio oleoporino y diversas malformaciones en su rostro. Desde niño siempre los doctores decían que es muy nerviosa la cirugía. Las dificultades de salud en el pasado lo hundieron en profundas depresiones. De los 12, hasta los 18, que me expliqué en el agua ha sido de muchas cosas. Y también cuando ya llegamos los 18 ya no sabía qué hacer y mi alma y mis pensamientos eran como rotos. Y yo hice una nación en una casa que estaba morando. Y yo le dije, Dios, sinceramente existe algo en mi vida. Juan ha sentido en carne propia el rechazo en diferentes escenarios de su vida. Se me unaban de mí, con mi cara, porque en el colegio éramos 500 alumnos, ¿no? Y todos eran normales. Y el único diferente era yo. Esto es prótesis y también mi ojo es prótesis. Y se duraban porque no tenía orejas, se duraban mucho. Pero esto nunca lo detuvo. A los 17 años, un doctor me dio para ver cuál era mi capacidad hacia Colombia. Y lo primero que dijo el jovencito, yo no considero que es mejor me ponga una tiendita ahí en la casa para que se descarga, porque ahí nadie lo va a decir una empresa. No vale la pena que me dice. Juan es influencer en redes sociales y profesional en trazo y corte de diseño de moda. Uno de mis sueños es tener una empresa, empresa fundación, para darle trabajo a la gente discapacitada, a la gente joven que no tiene una experiencia laboral. Por eso nací en las redes sociales. Una de sus grandes pasiones es servir al prójimo. La ayuda de la gente no es solamente cuando tengamos plata, porque hace seis años comencé esto. Yo soñé sin tener nada. Yo tenía 100 mil pesos. Y yo he servido, esta es la semilla de todas las ayudas que yo voy a hacer. Mi clase fue, esa fue mi oración. Eres un gigante en tu interior. Él mismo se ve ahora como un hombre que ha avanzado con pie firme. El valiente no es que dé más cosas, sino es que lo haga por amor. Yo le diría a ese cambio de hace seis años o a ese niño, que fuera yo en un mes, pues le diría, vale la pena pasar todo eso. Hijo, tú eres un valiente, me siento demasiado orgulloso por ti. Pues eres una persona que tú no piensas en ti, siempre piensas en los demás, en ayudar a los demás. Superar las dificultades y nunca rendirse. Una historia exclusivamente reservada para valientes. Hoy con tus alas ya emprendiste el vuelo.